El auto persecutor fue un Nissan Máxima de modelo reciente en el cual se detectó un arma de fuego al parecer 9 milímetros que iba tras la persona que manejaba un pick-up color blanco Z71 con placas del estado de Jalisco. El conductor del pick-up fue herido por la colisión y fue trasladado al Hospital General. Los hechos se reportaron por disparos contra el pick-up frente a la preparatoria del Cobach José Vasconcelos en Nuevo Mexicali y la persecución se trasladó por la carretera de Islas Agrarias rumbo al Boulevard Lázaro Cárdenas donde la unidad se impactó con el camellón saltando hasta la vialidad provocando el cierre total del boulevard. ¡Gracias!